Un dron de la policía de Tijuana registró un caso más de lo que en el norte de México llaman mulas ciegas. Estaban personas en la cajuela de un vehículo y que pues les dijeron que ahí se metieran porque los iban a cruzar. Entonces, sí es algo que hemos estado advirtiendo a últimas fechas. Lo extraordinario en estos casos es que el automovilista no sabe que lleva gente en el maletero de su auto. Es una práctica detectada en años recientes donde traficantes de personas buscan automovilistas que cruzan frecuentemente la frontera. Sin que el dueño se dé cuenta, esconden migrantes en su auto. Es en zonas que inclusive pues ni siquiera están cerca de la línea. O sea, por eso hay que llevar a cabo una investigación. Autoridades estadounidenses han detenido a varios conductores en las garitas, pero cuestionan que se trate de contrabandistas involuntarios. Aduanas y Protección Fronteriza nos dijo que generalmente cuando un automovilista lleva gente en la cajuela es porque es cómplice del contrabando. Lo mismo han dicho a la Fiscalía de Baja California. Lo que nos han compartido las autoridades americanas es de que típicamente cuando alguien cruza con una persona es porque tiene conciencia y tiene conocimiento de que está cometiendo un delito, aunque no sepa qué es lo que contiene el vehículo. En Tijuana, la Fiscalía General de la República solo confirmó que ya está indagando sobre estos casos. Pero ante la incredulidad original de las autoridades, el problema parece extenderse. En zonas fronterizas como Tijuana, Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez y otras, quiero alertarle sobre esta modalidad criminal denominada mulas ciegas. Los criminales acechan lo mismo a turistas que a residentes del lado mexicano. Se ha detectado que inclusive los guardias de algunos traccionamientos con seguridad privada son cómplices. Particularmente vulnerables son quienes cuentan con la visa Sentry, que permite un tránsito transfronterizo más rápido porque previamente han sido verificados por el gobierno norteamericano. La recomendación es revisar siempre la cajuela, el chasis y todo el auto antes de cruzar las garitas internacionales. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.